Hoy les quiero presentar dos fragancias sumamente exquisitas y bien definidas para lo que es este invierno frío marplatense. Por un lado vamos a tener una fragancia super comercial como es la nueva versión del Very Resistible de Givenchy, Electric Rose. Es una fragancia sumamente comercial pero también con mucho cuerpo. Y por otro lado la casa de alta costura super prestigiosa Guerlain nos presenta el pequeño vestido negro. Es una fragancia super exclusiva para las mujeres que quieren distinguirse, que quieren destacarse del resto sin que estemos todos oliendo al mismo perfume. Para definir tu fragancia de invierno los espero en nuestra sucursal de Güemes Esquina Avellaneda. Gracias y hasta la próxima.